Yo no comí nada, por ejemplo, en todo el trayecto, en esas 24 horas, pues porque llevaba 100 pesos. Yo no sabía eso para cuánto tiempo me iba a alcanzar. Ya desesperado, ya en el último momento de no saber qué iba a hacer con mi vida, Dios agarra y dice, ahí te va para que te ayude. ¿Qué es lo más fuerte que recuerdas de haber vivido en la calle? Que digas, una historia... Ah, esto sí me... Pues... Hay una historia que a mí me gusta contar, pero que es fuerte, pero es bonita, porque termina bien. Y es precisamente cuando yo llego a Cancún, yo llevaba 100 pesos en la bolsa. Yo llego a Cancún con una maleta y con una chamarra. Y entonces viajo 12 horas en autobús. ¿Por qué Cancún? Por mis amigos que se habían ido a Cancún y que me habían platicado que en Cancún había dólares y había mucho trabajo. Yo no sabía dónde estaba Cancún, ni siquiera sabía que existía, pero cuando me lo dicen me pongo ahí, en ese entonces me pongo a buscar un mapamundi, México, Quintana Roo, Cancún, ahí... Pues bueno, hoy investigo cuánto costaba el ticket del autobús, lo compro junto a lana y me voy. Y entonces yo no comí nada, por ejemplo, en todo el trayecto en esas 24 horas, pues porque llevaba 100 pesos. Yo no sabía eso para cuánto tiempo me iba a alcanzar. Y llego a Cancún, yo no sabía qué hacer ni para dónde ir, entonces rento una bicicleta, les dejo encargada mi maleta y la chamarra, me voy, me dicen que el trabajo está en la zona hotelera, me dicen por dónde irme, me voy en la bicicleta, y llego hasta el CREA, que es un albergue, creo que todavía existe el albergue del CREA. Y entonces pregunto cuánto costaba la noche y dije, ah, perfecto, me alcanza para tres noches. Entonces, me regreso con la bicicleta, devuelvo la bicicleta, agarro mis cosas, me voy al CREA, las dejo y empiezo a buscar trabajo. Total, long story short, pasan los tres días, desayunaba, comía y cenaba, square y gancito, square y pingüino, square y negrito. Bueno, ahora ya se vendían manitos, ¿no? Este, porque había que administrar esos cien pesos, ¿no? Para lo que alcanzaba. Y entonces, llega el tercer día, no consigo trabajo. Y ya no tenía dinero, ni para regresarme, ni para comer, ni para nada. Ni para atrás, ni para adelante. Ni para nada, para ningún lado. Y era la última noche en el CREA. Ya el otro día lo tenía que dejar y ya no tenía tampoco dónde dormir. Entonces, me salgo del CREA, y había una jardinera, no sé si todavía esté, ahí en Paseo Cuculcán. Me siento y me pongo, llore, 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 llore de desesperación. De no saber qué iba a hacer. Y entonces, pasa caminando un cuate, joven, pantalón de mezclilla, todo rayado, camiseta, blanca, sin mangas, rapado y fumando. Y pasa, y se detiene, y se regresa, y se sienta. ¿Qué te pasa, bro? Uh, no me hubiera dicho eso, ¿no? Le cuento toda mi historia, y que yo, y que vine, y que esto, y que me dijeron que había trabajo, aquí no hay trabajo, que no sé qué. Venía fumando un porro de marihuana, y me dice, ¿quieres? Y le dije, no, yo eso no le hago. Me dice, no te preocupes. Dice, mira, me acabo de encontrar una tarjeta de presentación, y aquí dice, en la calle, y aquí dice que este cuate es el gerente del Maxims, uno de los mejores restaurantes de Cancún en ese entonces, que estaba del otro lado de la zona hotelera. ¿Por qué no vas ahorita? Lo buscas, y le dices que un amigo de él te dio su tarjeta, y te dijo que él te iba a dar trabajo. Le digo, no, pero ¿cómo crees? Si yo voy, me va a preguntar que quién es ese amigo. Tú dile que no te acuerdas. Pero ve, él te va a dar trabajo. Le digo, ¿estás seguro? Claro que sí. Ah, pues gracias. Me paro en ese momento y me voy. Ese fue un ángel. Me paro y me voy caminando así toda la zona hotelera como media hora o más. Llego al Maxims, me meto por la entrada de personal, y pregunto en la cocina, oigan, el señor fulano de tal, el señor fulano de tal, y no, no está, no está, no está. Y alguien me dice, ¿para qué lo quieres? Le digo, ah, pues es que vengo a pedir trabajo, que no sé qué. No, 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 aquí no hay trabajo, vete, que no sé qué. Ya me iba a salir por donde entré y dije, no. Me salgo, me meto al restaurante por la cocina, y me voy a la caja, y pregunto por esta persona, y me dicen, en efecto, hoy descanso, mañana viene, mañana venga. Perfecto. En lugar de salirme por la cocina, me salgo por la puerta principal, y me alcanza un tipo, y me dice, oye, escuché que preguntabas por fulano de tal, y digo fulano de tal porque no me acuerdo del nombre de esa tarjeta, y le digo, sí, le enseño la tarjeta, y le digo, mira, es que un amigo de él, yo vengo de Puebla, un amigo de él me dio su tarjeta y me dijo que lo viniera a ver y que él me iba a dar trabajo, que no me preocupara. Me dice, yo también soy de Puebla. Y entonces empezamos a platicar y resulta que él se apellidaba Merlín, y Merlín había sido capitán de meseros en un restaurante que se llamaba el de Armandos, que estaba junto a un restaurante donde yo había trabajado, nada más que el restaurante donde yo trabajaba, era restaurante-bar y tenía una mesa de billar y bla, bla, y al lado estaba el de Armandos. Pero coincidíamos él en un restaurante de Mantel Largo, yo en un restaurante mucho más normal, regular, pero coincidíamos en los amigos, porque resulta que ambos éramos amigos de los Tanús y de los Bojalil, y de toda aquella gente que andaba en los restaurantes y en los bares de la ciudad de Puebla en ese entonces. Entonces nos hacemos amigos muy rápido por los conocidos, y me dice, mira, lo que te dijeron es cierto, nosotros no tenemos vacantes, pero no te preocupes, ve mañana en la mañana al Hotel Calinda Beach, que está muy cerca de donde estás tú en el CREA, pregunta por Ricardo González, él es el gerente de alimentos y bebidas, dile que vas de mi parte y él te va a dar trabajo. ¿En serio? Sí, en serio. Me fui feliz, entonces llego al CREA de nuevo, y me meto, había junto al CREA, había una calle que te llevaba del Paseo Cuculcán a la playa, y había un muelle, y entonces me meto al muelle y me pongo, soy muy fácil de entablar conversación con cualquier gente, entonces me pongo a platicar ahí con los marinos que estaban ahí con los yates, y me hago muy cuate de un marinero, y le platico que, toda mi historia pues, y le digo que ya es mi última noche en el CREA, y me dice, pues no te preocupes, pues el yate tiene ocho camarotes, no sé qué tiempo voy a estar aquí, porque este yate es de unos canadienses, pero quédate aquí, el tiempo que sea necesario, el día que me digan que tengo que mover el barco, o el día que vengan los patrones, pues ese día ya no puedes quedarte aquí, pero es una semana, 15 días, 20 días, sin problema. Total, me quedé a vivir ahí como mes y medio, como magnate, como rico. Al otro día en la mañana fui a ver a Ricardo González, en efecto llegué y estaba en una junta, entonces lo esperé, ya llega Ricardo, me pasa a su oficina, estábamos empezando la entrevista de trabajo, y se toma la molestia a Merlín de hablarle por teléfono, entonces ya la secretaria le dice, oiga señor Merlín, lo busca, oye un amigo mío de Puebla va a ir, dale chamba, que no sé qué, que no sé cuánto, y dice Ricardo, si no te preocupes, aquí está y de aquí no se va sin trabajo, y me dan trabajo de ayudante de cocina en el comedor de empleados. Entonces es una de esas historias que acaba muy bien y que es muy padre, en donde ya desesperado, ya en el último momento de no saber qué iba a hacer con mi vida, Dios agarra y dice, ahí te va para que te ayude. Y así hay toneladas de historias.